Oye, vamos con William Levy, este, resulta que dicen que William Levy, pues, está siendo víctima de fraude de alguna manera, porque a través de las redes sociales han estado promoviendo, ¿no? Han estado promoviendo un evento, esto fue, esto se va a conocer en el programa Siéntese Quien Pueda, ¿no? Oye, ese programa ya con el tiempo, primero era el logotipo, ¿no? Que se parecía muchísimo a Suelta la Sopa. Es la misma producción. Y se fueron a Univisión, ya ves que los corrieron de Telemundo. Y entonces, primero el logo. Y luego ya los conductores, ya está Bernal, ya está La Venenosa, ya está, ya es Suelta la Sopa. Ya nomás falta Juan Manuel. Ajá. Y Julián Gil no va a volver. No, yo creo que ya no volvió, ¿eh? Ya no volvió. No, porque Julián ahorita se va a lo de las Olimpiadas. Julián, claro. Ya está grabando el las, ¿cómo se llama? Los promos. De acuerdo con una investigación del periodista Alex Rodríguez, algunas víctimas del supuesto engaño ya rompieron el silencio. Situación que pone en la mira a Levy, debido a que podría ser llamado a declarar para deslindar su responsabilidad. O sea, aunque no tiene nada que ver con este fraude de que una cena, quién sabe, con él y todo, lo van a llamar. Y a pesar de que Rodríguez logró contactar a la presunta responsable de pedir dinero para una cena con William Levy, ésta se negó a brindar alguna declaración sobre las acusaciones en su contra. En primer lugar, lo único que tengo que decir es que ni voy a hablar de William, ni voy a hablar de nadie, dijo ella. Ella se expresó molesta. Cabe mencionar que hasta el momento William no se ha pronunciado públicamente al respecto. O sea, que si les andan ofreciendo una cena con William Levy, es falso, falso de falsolandia. Oye, hace poquito a una señora la contactaba un supuesto Luis Miguel. ¿Viste esa nota? No, no la vi. De que la contactaba un supuesto Luis Miguel. Ella cayó redondita. Luis Miguel le dijo, vente, supuestamente, ¿no? Vente a tal concierto, vente a tal lugar, acá te voy a conocer. Y pues todo era un engaño. Todo era una estafa. Un chistosito que le quería. Ajá. Pero ¿cómo creen? O sea, ¿cómo creen que van a caer ahí? O sea.